El tiempo presente en español. Tiempo presente. Verbos irregulares con cambio de raíz de O a V. Forzar. To force. Yo fuerzo. Tú fuerzas. Él, ella, usted fuerza. Nosotros, nosotras forzamos. Vosotros, vosotras forzáis. Ellos, ellas, ustedes fuerzan. Ustedes fuerzan la puerta del carro. Moler. To grind. To mill. Yo muelo. Tú mueles. Él, ella, usted muele. Nosotros, nosotras molemos. Vosotros, vosotras moléis. Ellos, ellas, ustedes muelen. Yo siempre muelo el maíz. Morder. To bite. Yo muerdo. Tú muerdes. Él, ella, usted muerde. Nosotros, nosotras mordemos. Vosotros, vosotras mordéis. Ellos, ellas, ustedes muerden. Yo muerdo. Yo muerdo la manzana que me trajiste. Morir. To die. Yo muero. Tú mueres. Él, ella, usted muere. Nosotros, nosotras morimos. Vosotros, vosotras morís. Ellos, ellas, ustedes mueren. Tú no mueres. Tú no mueres. Tú vives para siempre. Mostrar. To show. Yo muestro. Tú muestras. Él, ella, usted muestra. Nosotros, nosotras mostramos. Vosotros, vosotras mostráis. Ellos, ellas, ustedes muestran. Tú muestras. Tú muestras el auto nuevo. Mover. To move. Yo muevo. Tú mueves. Él, ella, usted mueve. Nosotros, nosotras movemos. Vosotros, vosotras movéis. Ellos, ellas, ustedes mueven. Él mueve todas las cajas pesadas. Probar. To prove. To taste. Yo pruebo. Tú pruebas. Él, ella, usted prueba. Nosotros, nosotras probamos. Vosotros, vosotras probáis. Ellos, ellas, ustedes prueban. Usted prueba que Julio tenía razón. Promover. To promote. Yo promuevo. Tú promueves. Él, ella, usted promueve. Nosotros, nosotras promovemos. Vosotros, vosotras promoveís. Ellos, ellas, ustedes promueven. Yo promuevo mi libro de poemas. Recordar. To remember. Yo recuerdo. Tú recuerdas. Tú recuerdas. Él, ella, usted recuerda. Nosotros, nosotras recordamos. Vosotros, vosotras recordáis. Ellos, ellas, ustedes recuerdan. Juanita siempre recuerdan. Juanita siempre recuerda tu cumpleaños. Reforzar. Reforzar. To reinforce. Yo refuerzo. Tú refuerzas. Él, ella, usted refuerza. Nosotros, nosotras refuerza. Vosotros, vosotras refuerzáis. Ellos, ellas, ustedes refuerzan. César refuerza lo que aprendió en clase. Remover. Remover. To remove. Yo remuevo. Tú remueves. Él, ella, usted remueve. Nosotros, nosotras removemos. Vosotros, vosotras removeís. Ellos, ellas, ustedes remueven. Remueven. Yo remuevo la tapa de la olla. Renovar. To renovate. Yo renuevo. Tú renuevas. Él, ella, usted renueva. Nosotros, nosotras renovamos. Vosotros, vosotras renováis. Ellos, ellas, ustedes renuevan. Tú renuevas tu licencia de conducir. Revolver. To steer. Yo revuelvo. Tú revuelves. Él, ella, usted revuelve. Nosotros, nosotras revolvemos. Vosotros, vosotras revolvéis. Ellos, ellas, ustedes revuelven. Mi mamá revuelve la sopa varias veces. Acostarse. Acostarse. To lie down. Yo me acuesto. Tú te acuestas. Él, ella, usted se acuesta. Nosotros, nosotras nos acostamos. Vosotros, vosotras os acostáis. Ellos, ellas, ustedes se acuestan. Yo me acuesto muy temprano. Apostar. To bet. Yo apuesto. Tú apuestas. Él, ella, usted apuesta. Nosotros, nosotras apostamos. Vosotros, vosotras apostáis. Ellos, ellas, ustedes apuestan. Yo nunca apuesto dinero. Yo. Yo. Tiempo presente. Verbos irregulares con cambio de raíz de O a BUE. Video número 24. El tiempo presente en español.